Hola chavos, como pueden ver en el título, sí, ya son más de 500 lecciones en este canal, producto de varios años de esfuerzo, y quiero que accedan a todas ellas, pero obvio que no quise compilar un video con todas las lecciones hechas, ya que eso haría que este video durara como 4 horas, o tal vez más, demasiado tiempo para apreciar el material, pero en vez de eso te presento dos formas sencillas de explorar las más de 500 canciones a tu gusto. La primera es que en la descripción de este video te dejaré mi blog donde en orden alfabético están ubicadas las lecciones, listo para que puedas copiar las notas, y la segunda opción es que te dejaré la lista de reproducción de YouTube con más de 500 canciones en la descripción de este video. Ya sea la primera o la segunda forma la que elijas, espero que puedas disfrutar de todo este contenido. Uff, bueno amigos, por mi parte eso sería todo lo que quería decir, aunque si se preguntan que hay en los minutos que todavía sobra de este video, pues, te dejaré como regalo los 5 videos que han sido últimamente populares, no lo digo yo, lo dice la ciencia, jeje. Que lo disfruten y recuerden visitar el blog de notas. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!